bueno andamos por aquí como estamos iniciando vaya vamos porque miren la idea de este vídeo es buscar almuerzo pero andamos aquí en el mercado pero antes de eso nos vamos a refrescar porque venimos de un centro turístico verdad de grabar y ustedes van a ver si es posible hoy en la noche uno aquí abajo sí y aquí abajo mira pasteles andan vendiendo y yo cambia qué delicia señores andamos aquí donde se vive y se sienten las mejores ofertas ahorita ni amargarita se va tomando el efecto démosle recto como sentimos ese día caliente un día de semana santa está fuerte está fuerte el calor bien en este vídeo se va a ir sin cortes sin nada si se veis de un solo sí pero que nada 100 jocotes por el dólar están dando 100 por el dólar ya voy a regresar mira hija ahí en san salvador nos dijeron 60 y aquí 100 por los días ya a mí rave torta para torreja y aquí hay sardinos hoy como estamos pase el agua que escondió nombre para hacerla bonito hasta qué pescadito pescadito esta el mercado pero yo ahorita vamos a hacer una estación necesaria hija ¡Saludo! 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 Pásela bonito. Aquí están mis amigas, ve. Ahí andamos, sí. ¿No le has explotado este volado otra vez, no? No. Adiós, va. Gracias a Dios. Ya menos nos fuimos, va. Ya casi. Sí. Pero todavía no era hora. Pero todavía no era hora, cabal. Sí. Aquí vamos, mirá. Pásela. ¿Quién es de Arrayán? Regáleme uno a mí y vos. Quería de probarte, Arrayán. Está lleno. Está lleno, sí. Hacépteme la sombrita, no quiero que te vayas a enegrar. Lo voy a llevar porque quizás vamos a llevar para llevar. ¿También? Ah. Va. ¿Eso es de Arrayán? Ajá. Opecitos. No, hija Arrayán, ahorita es necesario que el Evelkin. Yo igual a Arrayán si llevo yo, y Arrayán voy a llevar. Todo llevamos de Arrayán, entonces. Sí, señores. Sí, señores. Es que en lo que los atienden a los frescos vamos a portar. Hay de Jocote, de Arrayán, de mango, de melón, tamarindo. Ensalada, ensalada, también, y cebada. Hay de todo, señores. Cabal, deje que lo llevo. Sí, 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 yo sé que ahorita están despachando. Ya nos va a tocar el turno. Ahora. Fíjate que aquí no solo venden frescos. Venden coca, simples. De todo. Y jugos. Y jugos. Así que. ¿Cómo te sentís? Con calor. Con calor, va. Sí, pero ya ahorita, hija. Esperate un poquito, esperate un poquito. Mira, señora, aquí está mi Arrayán, ve. En el segundo que me tomo, me le voy a echar más hielo, el brother, ahí. Mirá, con esto, con esto, para verte. Está rico. Refrescante, va. Cuatro más para ver. ¿Con hielo lo quieres? Eh, con hielo, no, sin hielo. Vamos a poner hielo, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir a buscar comida? Al comedor guadalupano nos dirigimos en estos momentos para ver qué hay de variedad, qué hay de almuerzo a este día. Así que acompáñanos a ver qué vamos a decidir y qué vamos a almorzar. Démosle, mi amor. Si querés más fresco aquí cargo, hija. ¿Para qué? Lo importante es que no te me deshidrates. Vaya. Fíjense que... Aquí andamos, señores. Porque, bueno, buscando almuerzo. Porque... Taco a seria. ¿Vas a llevar? ¿Vas a llevar? Oh, antojitos ricos. Vamos primero... No, no te la... A la Najli, sí, le. Buenas. ¿Estás feliz de este día? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, niña Najli? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Llegamos a tiempo porque ya veo que ya se puede pasar. Ay, no, ¿qué? Mira. Al bomb. Vamos a llevar al bomb. ¿Vas a llevar al bomb? Sí, todo. Ajá. Bien, bien, bien. ¿Puedo pasar? Sí. Voy, voy. Diga, pásala bonito. Pásala bonito. Ahí está. Oh, qué rico. Bien, buenos, señores. Bien, vamos a tomar un fresco porque... ¿No va bien? Najli, cargamos hambre hoy. ¿Y hay comidita, Joca? Para que sí. Y hemos venido al mejor comedor de Santa Ana, que es el comedor Guadalupano. Sí, con todos los poderes. Pásala bonito. Pásala bonito, señores. Hola. Mamá Ruth, ¿cómo está? Hola. Bien, bien. ¿Estás terminando? Sí, mire que nosotros veníamos afligidos, ¿qué mire? Bien, está bien. ¿Y hay pescado hoy, va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está terminando? 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 Muy tarde vino para el solado. ¿Y las torrejas las van a ver hoy? Ya hay, ya hay. Ya hay torrejas, mira estela. Aquí, aquí es todo allá. Bueno, señores, vamos a mostrarles un poquito. Esto es lo que todavía hay, señores. ¿Qué vas a llevar tú? Albón. Bien, ahí tienen limón ¿Vas que tienen limón? Ahí están las torrejas, señores Huelen, mirá Aquel día me regalaron una, mirá, qué ricas Ah, sí, la vez pasada Sí, mirá ¿Qué valen las torrejas, mamá Ruth? Tres coras, señores, vayan Ayer el soya estaba comiendo Torrejas, hoy yo voy a comer torrejas Miren, qué ricas Torrejas, señores Uy, ya activaron la alarma Sí, bueno ¿Qué va a pedir amor? ¿Qué va a pedir? La albóndiga La albóndiga La albóndiga La albóndiga La albóndiga No, 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 ya la quiero ¿Va a llevar, Margarita? Sí, por favor No, no, ahí va Y vamos a sacar la albóndiga de la Margarita Yo pollo voy a llevar ¿Qué más, Margarita? ¿Qué más, Margarita? Quiero dos Para la Cami y para la Fabi Así está bien de juguito Yo me emociono A mí sí me gusta Pechuga Ajá ¿Mira esta sí? Sí, me parece A mí sí me gusta Eso, mira Eso me lo como Y me gusta Y me gusta el arroz también ¿Cuántas partes de arroz? Una porción Nada más Sí Una que parece triple Sí Una porción Pero aquí siempre la queremos Sí La extrañamos Sí ¿Y vos qué vas a comer? Un pecarito No quiere pecarla ni a Margarita hoy Ah, toda la semana, querido Fue Fue los calcigüines a que me la penquearan Le dieron su par Ah, pues sí Andaba Andaba pecaminoso A mí me dieron un poquito Andan caminos pecaminosos Sí Al amigo soy así me lo crucificaron Bueno, ¿sabes por qué será? ¿Por qué será? No ¿Por qué andas peleando vos? Te dio que no le había dado el puerto Sí, gran poder de Cristo Un beso en el ocite de falta Veme Un beso Tíralo Ahí está Ay, qué rico Ahí está Mire, vas a llevar torrejas Si vos quedas bien Yo sí Yo sí quiero una Una me voy a llevar yo Yo sí, con café Se llamará más tarde, torrejos Bueno, señores Viendo que ya vamos cumpliendo Ya pedimos Sí Ahí hay riguas también Y andamos en el mercado Me voy a despedir con Ahí está ¿Cómo es? Pásala bonito Qué rico Qué rico Ahí estábamos Gracias Toda la gente linda Miren Ahí está Con la gente linda Del mercado Claro Y aquí está Mero Santana Ey, usted es Santana 100% 100% Que le nota Que le nota Sí, fácil Fácil Y él es su esposo Su novio Esposo Ah, para que el día no la vi con él Ya le va a pegar Hacia la bonita Ahí está Señores Bueno, nos vamos a ir despidiendo Ni a Margarita Ya pedí la sartita Ya la pediste Va Despídense de este video Gracias por habernos acompañado hasta acá Y recuerde Si quieres comer rico Acá en Santana En el comedor guadalupano En el comedor guadalupano Recomendado Así que Pásala bonito Nos vemos Sí Ey, mí Ya le voy a contar algo Diga Pásala bonito Usted que nos mira Pásala bonito Ahí está Qué lindo Señores